¿Cómo hemos sido asignados a esta parte particular del planeta, en términos de personas, en términos de padres, en términos de personas? Esto es en términos de la existencia en este planeta. Y la otra pregunta es, lo que de nuevo provoca mi creencia en Dios, es, ¿quién es la persona que controla nuestra vida antes de que nazcamos y después de nuestra muerte? Así que crees muchas cosas. Así que crees que antes de nacer estabas en algún lugar, después de que mueras estarás en otro lugar, todo lo crees. Demasiadas suposiciones. Cuando tienes tantas suposiciones, no hay forma de acercarse a la verdad, ¿no es así? Si quieres acercarte a la verdad, lo primero es que no asumes nada, ¿no es así? Si te interesa la verdad, si buscas la verdad, eso significa que no has asumido nada, ¿no es así? Si ya has hecho tu suposición, solo estás tratando de encontrar la confirmación de tu suposición. Eso no es buscar la verdad. Un verdadero buscador de la verdad. No tiene suposiciones, solo está buscando. Debemos buscar o tratar de confirmar tus suposiciones. ¿Quieres una confirmación? ¿Tienes razón? ¿Eso te acerca más? Si te digo que tus creencias son correctas, ¿te acerca más a la verdad? ¿Lo hace? Te sentirás mejor. Ah, de acuerdo, he tenido razón. Pero no se resuelve nada, ¿no es así? La vida no se resuelve, ¿o sí? No. Así que confirmar tus sistemas de creencias no significa nada. Este es un gran problema con los seres humanos. Quieren tener la razón todo el tiempo. Es el mayor problema. De hecho, es la base de todos los conflictos del mundo. Yo tengo razón, tú estás equivocado. Este es el problema, ¿no es así? ¿No es así? Lo que yo creo es correcto. Lo que tú crees es incorrecto. ¿No es esta la base de todos los problemas del mundo? Ya sea dentro de la familia, o en la comunidad, o en el mundo, o donde sea. Sí. ¿Deberíamos eliminar el problema un poco? Lo primero que tienes que hacer es, después de todo, son tus creencias. Y tus creencias no son originales. Recogidas, ¿no es así? Tu sacerdote, o mula, o padre, o madre, alguien lo puso en ti, ¿no es así? Recogido de alguien. Depende de qué tan poderosamente trabajaron en ti. Y trabajaron muy poderosamente. Porque el negocio está en juego de lo contrario. Así que lo que asumes puede no tener nada que ver con la realidad. Ahora estás tratando de entender algo que está más allá de lo físico. Con el contexto físico, no va a suceder. Estás tratando de percibir algo que está más allá de lo físico a través de la percepción sensorial. Tal cosa no puede suceder. Ahora quieres medir la profundidad del océano, pero te fuiste con una cinta métrica. Obviamente llegarás a conclusiones erróneas, ¿no es así? Si quieres medir la profundidad del océano. Tu primer asunto es conseguir el tipo de instrumento adecuado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es tu primer asunto. Eso es todo lo que digo. ¿Quieres saber algo más allá de lo físico? Lo primero que tienes que hacer es tener una percepción que esté más allá de los cinco sentidos que pueda percibir aquello que no es físico. Solo entonces percibes. De lo contrario, solo puedes creer o no creer. ¿No es así? Si te digo, Dios está en realidad en mi bolsillo, ¿toda esta gente puede creerme? Esto es algo ridículo. Oh, no creemos eso. Pero puedo contarte una historia más elaborada, si quieres, en la que podemos trabajar y hacerte creer. ¿No es así? Ahora mismo Dios está en mi bolsillo. Esta cantidad de gente me cree. Esta cantidad de gente no me cree. ¿Estas personas se han acercado más a Dios de lo que estaban antes? ¿Lo han hecho? ¿O estas personas se han ido más lejos? No. Nada cambia. ¿No es así? Así que, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo tratando de confirmar nuestras suposiciones? Debes mejorar tu percepción. Porque solo percibiendo lo sabrás. No hay otra forma de saberlo. ¿No es así? Solo sabrás algo cuando lo percibas. Hasta entonces no lo sabes. ¿Esa es una realidad? ¿Esa es una realidad? ¿La gente que no está en condiciones de hablar conmigo? ¿Esa es una realidad? Si percibes, lo sabes. Si no percibes, no lo sabes. No estás dispuesto a admitir, yo no lo sé, así que crees. ¿No es así? Si solo estás tratando de pasar la prueba social. La creencia es una buena manera de hacerlo. Pero quieres saber realmente. Entonces la creencia no es una buena manera de hacerlo. La creencia te da confianza. Y los tontos que adquieren confianza son peligrosos. ¿Lo entiendes? Cuando los idiotas se vuelven muy seguros de sí mismos, es muy, muy peligroso. ¿No es así? ¿Ves que los inteligentes dudan? Los estúpidos tienen confianza. ¿Has visto esto? Gran confianza. Porque cuando simplemente crees algo, tendrás una gran confianza. No tendrás dudas sobre nada porque no te aplicas a nada. Estás 100% seguro. ¿Ves a George Bush la confianza que tiene? Está muy seguro de sí mismo, ¿no es así? ¿No parece seguro de sí mismo? Mucha confianza. Vino a la India y declaró, soy un creyente, soy un verdadero creyente. Pensé, no tienes que decirlo, ¿acaso no podemos verlo? Debes ser un creyente. De lo contrario, no caminas a ciegas hacia situaciones. Si eres alguien con sensatez, mirarías a tu alrededor, ¿no es así? Verías lo que hay y lo que no hay, porque eres un creyente. No solo en Dios, en tantas otras cosas. La forma más sensata de empezar tu vida es, lo que sé, lo sé. Lo que no sé, no lo sé. Una vez que llegues a esto sinceramente, verás que tu conocimiento se expandirá constantemente, a diario. De lo contrario, en el momento en que crees, estás estancado. La creencia es la muerte en realidad. Marx dijo, es el opio, la religión es el opio. Porque pone a la gente a dormir, tiene mucha razón. Pone a la gente a dormir, ¿no es así? ¿No lo ha hecho? El sueño es cómodo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué dormir? ¿Por qué no te mueres? Es aún más cómodo, ¿lo sabes? Porque de todas formas eres un creyente. Después de todo, tu Dios está esperando. ¿Por qué no te vas? Sí, ¿no es así? Porque de todas formas sabes que cuando mueras irás con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás esperando ir a este hospital, todas estas tonterías? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué estás retrasando tu progreso hacia Dios? Eso no está bien. No eres un verdadero creyente, ¿no es así?